El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INEC, puso en marcha la fase de notificación a los preseleccionados que se inscribieron para participar como personal de empadronamiento y supervisores de los censos nacionales. Los censos nacionales séptimo de población y octavo de vivienda se realizarán del 8 de enero al 4 de marzo de 2023 y se reclutarán alrededor de 7 mil empadronados y 2 mil supervisores que deberán cubrir las 136 regiones censales del país. Cada uno de los preseleccionados a este proyecto censal. A partir del 15 de noviembre se hizo esta convocatoria, se hizo este correo masivo a cada una de las personas que fueron preseleccionadas de los pocos más de 116 mil personas que teníamos inscritas en la base de datos. A partir de allí, las personas que han sido preseleccionadas van a recibir ese correo electrónico y dentro de ese correo el contenido tiene el acceso al aula virtual. ¿Qué es el aula virtual? Un espacio en donde cada uno de estos preseleccionados puede entrar para poder conocer mucho más acerca de los contenidos del censo.